Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un video nuevo y en esta ocasión, bueno, como ya lo vieron en el título del video, que todavía no sé bien cómo le voy a poner, pero tiene que ver algo con lo que vamos a hablar obviamente el día de hoy y... Ay, tengo comisante, ahí está. Y vamos a estar hablando todavía de versiones mini. Estas versiones me encantan a mí porque así no te comprometes tanto con un perfume, o sea, no es lo mismo comprar, no sé, un perfume que te cuesta alrededor de $3,000 pesos o entre $2,000 y $3,000 pesos de 100 mililitros, te lo pones y ya no me gusta. Porque no es lo mismo obviamente probarlo ahí en la tienda y estar ahí un ratito, a lo mejor si te gusta, pero luego ya después a la hora cambió por tu pH o si sudaste o X, Y, Z, hay miles de cosas que pueden afectar el performance de un... O no el performance, sino el olor de un perfume puede empezar muy bien y terminar muy, pero muy mal. Entonces, para evitar ese tipo de cosas me gusta las personas, o sea, comprar versiones minis, las pruebo, me gustan. Es para, no sé, unas 10 ocasiones en las que las puedas, este, 10 o 12 ocasiones, 15 cuando mucho, que puedas usar un mini y pues es una muy buena manera de probar los perfumes y así los tienes en tu casa, lo tienes todo el día. Y las que vieron el video pasado de los de Carolina Herrera saben que me encantaron. Todos, todos. Y obviamente, pues, tres de ellos van a estar en mi lista. Bueno, no, dos de... Sí, no, no. Tres de ellos, que es el Good Girl. Nada más, es el Good Girl. El Supreme, pues, ya lo tengo. Creo que en el video pasado les dije que no lo tenía, pero... Es que, chicas, son tantos perfumes. Ese sí lo tengo. Y los dos de 212 VIP, el Rosé y el Gold. Bueno, le digo Gold porque es... La botellita es dorada, pero se llama... 212 VIP, ese es el que se llama. Pero bueno, esta introducción salió muy larga, así es que esto ya fue mucho bla, bla, bla. Mejor que comience el video. Y bueno, un paréntesis chiquito. ¿Cómo ven mis ojos? Ay, no. A mí, chicas, me encantó. Para las que estos... Para las que no sepan, porque me incluyo, es poquito la información que yo tuve, pero estos ojos se llaman Siren Eyes, o ojos de sirena, creo. Y están en súper, súper tendencia. Ya les hice un tutorial, así es que corren a verlo. Si quieren como... Si quieren ver como me quedó estos ojitos. Y el labial que traigo es el de... Bobby Brown y... Les voy a poner por aquí como se llaman, porque ahorita no me acuerdo. Pero, a lo que te truje, chencha, como diría mi mamá, vamos a estar hablando de estos perfumitos de Marc Jacobs. Tenemos el Perfect, Daisy Love, Daisy Fresh y el Daisy Normal. Son estos cuatro perfumitos y pues yo me muero, pero me muero por probarlos. El este, pues ya, ya lo conozco, sé cómo huele, todo el rollo, pero estos tres no los he probado. Así es que, pues, ya. Van a decir, Rix, por favor, ya, saque el primer perfume. Ok, lo sacamos. El primer perfume, ahora sí ya, sin mucho bla bla bla, es este que vamos a estar hablando. Es el Perfect, no sé si por ahí... Ahí está, ahí lo ven. Aquí dice Perfect. Y como su nombre lo indica, chicas, es un perfume perfecto. Al menos para mí, es divino este perfume. Aquí les enseño, trae aquí, creo que es un plátano, unas estrellitas de este lado. Ay, es que está luz. Ahí está. Ahí están las estrellitas. Ahí está. Y ahí está el... Oh, por Dios, es que ese plátano no se deja. Ahí está el platanito. Este, como les digo, es un perfume perfecto. Y Dios mío, no, no, no lo puedo creer. Mire nada más. La botellita. Esta es un color azulito. Hay más o menos, se está viendo. Es un azul cielo, más o menos. Es un azul muy clarito. Y es, chicas, lo más hermoso del mundo. Esta botellita, miren nada más. Aquí se las voy a dejar para que la vean. Creo que es este... Sí es la misma botella que el perfume de 100 mililitros. Este perfume, como lo digo, es perfecto. Es, tiene un aroma muy sutil, afrutado. Es, siento muchísimo la leche de almendras. Se siente bastante, pero con lo afrutado del perfume. Y aparte, es un aroma muy sutil, como les dije. Este es, es, es como relajante. Es, es como si un ser querido los abrazara. Eso es más o menos como que la idea o el sentimiento que me provoca este perfume. Es ideal, por ejemplo, para ir a la oficina, para una tarde con amigas. Pero sí, si están buscando estela, este definitivamente no es su perfume. Este, yo le doy una estela de 5, de 10, más o menos. O sea, no es como que vas a pasar y alguien, alguien va, ay, qué rico huele esta persona. Bueno, no, es un perfume para que tú, tú lo disfrutes. Porque te relaja, ideal para ir a dormir, por ejemplo. Porque es así como que te cobija este perfume. Es espectacular, definitivamente. Una persona que esté cerca de ti, sí, sí lo va a notar. Pero no, o sea, si haces así como que un espabiento con la mano, le podría llegar a oler si está muy cerca de ti. No es un perfume, y le llega un olorcito muy sutil, así como tú lo estás viviendo. Un perfume altamente recomendable. Lo voy a comprar en su versión de 100 mililitros, por supuesto. Y yo creo que este perfume yo lo usaría más como para ir a... Lo usaría como para dormir, por ejemplo. Y para tarde con mis amigas. O sea, para no estarlas invadiendo con mi perfume. Pero si alguien se acerca a saludarme, me va a oler y va a decir, híjole, qué rico huele. Este es un perfume que sí o sí lo tienen que tener. Siguiente perfume. Es Daisy Love. Ahí está, es que... Ay, Dios, es que esta luz, la verdad, no ayuda mucho. Pero bueno, chicas, como quiera, les voy a estar poniendo las fotografías de estos perfumes en su versión de 100 mililitros. Y, por Dios, está divino, divina, divina. O sea, realmente sí hicieron, miren nada más, su versión chiquita. Dios, amo, amo los minis. Yo creo que por eso, o sea, soy adicta a comprar minis. Les encuentro mucho la utilidad, ¿verdad? Como les comentaba antes. Pero miren nada más. Es una monada de perfume. Monada. Este perfumito se me hace muy juvenil, muy fresco, muy relajante, pero sí, o sea, es un perfume juvenil, pero perfecto para todas las edades, creo yo. Desde una jovencita que va a la prepa hasta una señora madura que, pues, toda su actitud es súper chévere, súper juvenil y todo, este perfume es perfecto. Su salida es dulce. No, no noto, no puedo diferenciar. Se me cortó. Pero bueno, lo que les decía es que es una nota como una morita, cremosita, dulcecita, pero luego se desvanece. Realmente no sé, pero esa es la sensación que me da. O sea, ese es el olorcito. Es un dulce, pero es un dulce muy sutil, muy suavecito. Y luego sale la margarita de manera espectacular. A mí este perfume me encanta. Su duración no es muy buena. Alrededor de unas de tres a cuatro horas más o menos en mi piel. Sé que muchas otras personas les dura una hora y se lo tienen que reaplicar. Está bien, pero, por ejemplo, yo me compraría mi, mi, mi este... Ay, perdón, la versión de 100 mililitros, por ejemplo, que aquí en mi país anda como en unos... Aquí en México anda como en 120 dólares. O sea, sí, sí es un poco caro, pero me llevaría esta cosita hermosa para reaplicarlo si es que mi salida es más de unas tres o cuatro horas. Es perfecto para salir con amigas, perfecto para ir a tomarse el café o este... A una tarde, padre, con las hermanas, con la familia. Es un perfume divino, altamente recomendable, chicas. Este es un sí o sí. Definitivamente voy a tener que comprar su versión de 100 mililitros. Continuando con el perfumito, con los perfumes que tenemos en este bundle de Marc Jacobs, tenemos este, que es el Oso French. Divino, yo así. Esta, no, no, no. Esto obviamente también ya lo he usado. Miren nada más. Qué preciosidad. Miren nada más. Su florecita ahí, perfecta. Este perfume es un perfume afrutado, atalcado, delicioso. En la primera instancia siento unas notas verdes. Después sale una... Ay, qué... Una lavanda. La lavanda. Yo dije, ¿cuál es, cuál es? La lavanda de manera espectacular y al fondo siento sus notas amaderadas, cedro más o menos. Huele también a margarita, obviamente, y a flor del naranjo. Perdón, del manzano, del manzano. Eso es a lo que huele este perfume de manera espectacular. Todas las notas se combinan de una manera divina. Es un perfume que sí o sí, también lo voy a tener que comprar en su versión de 100 mililitros. Esta versión sí me dura unas 6, 7 horas más o menos en mi piel. Ya, o sea, todo un día de andar para arriba y para abajo en vueltas y todo, es perfecto. Es un perfume fresco. Es un perfume que puedes usarlo todos los días, puedes usarlo igual que el otro perfume, desde una chica que está ahí en la secundaria hasta una mujer madura. Es un perfume divino, divino, altamente recomendable. Y su estela también no es muy buena. Yo le daría un 6, 7 más o menos, porque es tan sutil que a veces no se percibe. Pero si alguien se acerca contigo, claro que te va a oler y es un perfume divino. Y muy chuleable. Este es un perfume chuleable, chicas. Y bueno, chicas, por último, el Daisy. Este es Eau de Toilette. Este perfume me encanta. Me gustaría así como que todo el día podría yo estar oliendo mi mano sin problemas. Este es un perfume que me encanta porque irradia energía, irradia, este, es un perfume muy juvenil. Yo creo que podría ser para cualquier época del año, incluyendo el invierno. Y lo puede usar cualquier persona desde la más joven hasta la más madura. Es un perfume que, pues, tiene esa, siento yo que tiene esa variable donde cualquiera lo puede usar. Es igual. La botellita es exactamente la misma, chicas. Déjenme cierro bien esto de aquí para ponerlo aquí. Perfecto. Miren nada más. O sea, la florecita blanca, todo exactamente igual. Es un perfume altamente recomendable, chicas. Por supuesto, trae violeta, trae gardenia, trae jazmín, trae por ahí también unas notas amaderadas como blancas que hacen de este un perfume espectacular. Me dura alrededor de unas 6, 7 horas más o menos, pero sí su estela no es muy buena. Y creo que ese es el común denominador de todos los daisys de Marc Jacobs. Su estela no es muy buena, no es como que vas a ir caminando y van a decir, wow, qué rico hueles. No. Pero si están cerca de ti, van a percibir estos aromas y son espectaculares. Siento que le quedan a la mayoría de las personas. Es un perfume caro. Aquí en México son caros estos perfumes. O sea, oscilan entre los 100 y 130 dólares más o menos, pero valen la pena. Cada centavo que nosotros estamos pagando por él, valen la pena. No sé en cuánto estarán en sus países, pero aquí en México es en lo que andan. Este perfume altamente recomendable. Es a mí me encanta, me encanta traerlo. Pero lo disfruto, disfruto muchísimo este perfume. De hecho, todos estos, toda esta semana que he estado usando estos perfumes, los he disfrutado un montón. Todos los días. Me hacen feliz, o sea, me ponen la cara de felicidad altamente recomendable, chicas. Este sí es un sí o sí, vayan a comprarlo. Cualquiera de estos que les he presentado. Sí o sí. Muy, muy buenos. Pero sí, tengan en consideración la duración. No todos duran lo mismo. Sí, ninguno me dura todo el día. La estela, eso hay que tomarlo en consideración. Y la estela. Y bueno, chicas, llegamos al final del video. Como se los comenté, son cuatro perfumes muy padres, muy ricos. Yo creo que este bundle, si ustedes lo llegan a ver en, si van en algún aeropuerto, chequen estas, estas, ¿cómo se llama? Tiendas que tienen perfumes, porque estoy segura que lo deben de tener. Y sí, chicas, ese es yo creo que la mayor, lo mejor que podemos hacer para probar perfumes y conocerlos bien, 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 bien. Gastamos un poco menos. Este bundle creo que me, perdón, creo que me salió en alrededor de 48 dólares, si mal no recuerdo. Este o era el otro. No, creo que este de Marc Jacobs me salió en 56 dólares, más o menos. Estamos hablando de alrededor de unos 1,200 pesos mexicanos, pero creo que es, o sea, son 1,200, traes cuatro perfumes, a 300 pesos el perfumito. Yo creo que es una manera padre y, pues, buena de conocer los perfumes de Marc Jacobs. Estos todos me encantaron. Por supuesto que me voy a comprar todos. Ya se los iré, iré, este, mencionando cuando vaya comprando uno y otro y otro y otro, pero yo creo que son divinos, altamente recomendables cualquiera de ellos. Y, pues, si llegaron hasta aquí, muchísisísimas gracias, muchas, muchas gracias. Denle like, por favor, no se les olvide darle like a este video. Me ayudan muchísimo con esto porque así YouTube se lo va recomendando a más personas. Más personas ven este contenido y si les gusta, pues, se suscriben y eso, pues, me ayuda muchísimo para mí y al canal, obviamente. Y, este, suscríbanse si es que no lo han hecho. Denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Pero ustedes, como yo, sabemos perfectamente que en este canal se suben videos todos los miércoles de maquillaje, como este de aquí, y los domingos de reseñas de perfumes. Yo las veo, chicas, en un siguiente video. Mientras tanto, cuídenseme mucho. Bye. Chau. Chau.